Ya quedó definida la final de la Copa Universitaria de Fútbol Don Raúl Navarro Hernández. La Universidad Anáhuac de Oaxaca eliminó a su similar de la Universidad Autónoma de Oaxaca al derrotarlos con marcador global de 7 goles por 3. En el partido de ida, los Leones del Anáhuac derrotaron por 2 goles a 1 a los de la máxima casa de estudio. Ya para el partido de vuelta, el trámite resultó más fácil para los del Anáhuac y terminó goleando a la UAPO por 5 goles a 2 para culminar la obra y ganarse el derecho de disputar el trofeo de campeón. La otra semifinal la protagonizaron la Universidad Regional del Sureste y la Universidad Lazalle de Oaxaca, en un duelo que resultó muy parejo. En el partido de ida celebrado en la cancha de Lazalle, la URSE sorprendió y sacó un valioso empate a uno. Hay que señalar que en este encuentro, Lazalle sufrió dos expulsiones, mientras que por la URSE, uno de sus jugadores se tuvo que ir a bañar antes de tiempo. En el partido de vuelta, nada estaba escrito y cualquiera de los dos equipos tenía la opción de acceder a la gran final. El partido que se desarrolló en la URSE en Campo Rosario comenzó muy disputado, sin embargo, la URSE abrió el marcador muy temprano en el partido. Lazalle no se desesperó y comenzó a hacerse del control del balón. Y la Universidad Lazalle encontraría el gol del empate por medio de un tiro libre por la banda de la derecha. El partido fue de ida y vuelta, sin embargo, los equipos no se hicieron daño. Para la segunda mitad, los equipos no bajaron los brazos y siguieron yendo al frente en busca del gol que les diera la ventaja. Lazalle encontraría el 2x1 a mediados del segundo tiempo y no pasarían muchos minutos para que Lazalle anotara el 3x1. Sin embargo, la URSE no se dio por vencido y encontró el 3x2 cuando todavía faltaban 10 minutos para que expirara el reloj de juego. La URSE se lanzó al frente, pero la bien ubicada defensa de Lazalle repelía los ataques del escuadra local. Y aunque la URSE tuvo algunas aproximaciones, no pudo conseguir el gol que enviara el partido a la tanda de los penaltis para definir al segundo finalista. El partido de ida de esta final se jugará el próximo miércoles en punto a las 10 de la mañana en el campo de Lazalle y el partido de vuelta tendrá lugar el próximo viernes en la cancha de la Nahuac una hora después de las 9 de la mañana. Con imágenes de información de Alfredo Canseco Brena, MDM Deportes. Gracias por ver el video.